Sueñas con una carrera Deseas alcanzar el éxito Te gusta el mundo de la belleza Bienvenidos, hoy nos visita desde México la famosa modelo y actriz de telenovela Salina Duclor Aprenderemos tips y secretos de la industria por el estilista de las estrellas, el famoso Tony Stokes Veremos como personas como tú, dieron sus primeros pasos para alcanzar el éxito Descubrirás como ser parte del mundo de la belleza, la moda y hasta el espectáculo con opciones de carreras que transformarán tu vida Apríbete al cambio Sumérguete en la moda American Beauty School Listos y comenzamos Gracias chicas, gracias Hola amigos, yo soy Tali Duclor, seguramente me conoces por algunas novelas Pero hoy no les vengo a hablar de mi carrera como actriz Hoy les vengo a hablar de una carrera que es fascinante y de la cual hoy tú puedes ser parte Pero quien mejor para hablar de esto que mi amigo, el experto estilista de las estrellas, Tony Gracias Tali Hola, mi nombre es Tony Stokes, soy el director técnico de Alcántara Cosmetics y Sobi Care Quédate pegado a la pantalla porque en los próximos minutos vamos a compartir, vamos a posiblemente dar alguno que otro secreto de la belleza Así que yo personalmente voy a poder disfrutar de tu compañía siempre y cuando te quedes pegado a esa pantalla El American Beauty School te ofrece opciones de carrera para que transformes tu vida Cosmetología Técnico full especialista Especialista en uñas Técnico especialista facial Y técnico en maquillaje Llama ya al número que ves en pantalla O visita nuestra página web para que des tus primeros pasos al éxito Decidí dar un cambio en mi vida ya que tengo tres hijos y pasaba mamá 100% 24 horas y entonces di un cambio Me encantan los horarios porque hay clases por la mañana, clases por la tarde y clases por la noche Entonces a mí me salía perfecto, por la mañana mis hijos al colegio y yo estudiando también Yo avalo que aquí en American Beauty School Con mis 30 años de experiencia De aquí vas a conseguir todo lo que tú necesitas para ser un excelente, excelente profesional Es reafirmarme, consolidar mi futuro y darle una mejor vida a mi familia Y sentirme que soy una persona útil tanto para mí como para todas las personas que yo pueda servir Y ya me gradué, ya estoy muy contenta, puedo ya desempeñar mi gran pasión que ha sido la belleza Hacía falta algo más y decidí llegar a la escuela a estudiar cosmetología que es en realidad lo que me gusta El cabello, el arte de dejar a las personas lindas Para mí es muy importante porque el cabello es la imagen de todo La piel es muy importante pero el cabello es la imagen Tú puedes estar muy bien maquillada y tu cabello desarreglado y no te vas a ver bien Me siento totalmente realizada al estudiar en American Beauty School Y ahora nos encontramos con Olga Amana, la CEO de la American Beauty School Olga queremos que nos platiques cuál es la diferencia de estudiar en American Beauty School que en otras escuelas En American Beauty School lo primero que siente el estudiante es que le damos una bienvenida de todos puntos de vista Desde el mismo momento en que hacemos la entrevista inicial con nuestros alumnos Le tendemos una mano para que ellos se sientan seguros, tranquilos Y sientan de verdad que van a lograr su objetivo, sus sueños Y que ellos puedan salir preparados perfectamente para enfrentar la vida en cualquier ámbito que ellos lo quieran hacer Cuando de repente hay mucha gente que tiene la ilusión de estudiar Pero de repente se les dificulta porque no tienen posibilidades económicas ¿Qué tanta ayuda les dan ustedes o qué planes de financiamiento tienen para toda esa gente que tiene tanta ilusión? Tenemos diferentes planes de financiamiento dependiendo de la capacidad de pago de la persona ¿Para eso hacen algún estudio de qué tanto? No, solamente personalizada cuando ellos vienen y nos plantean su situación Bien sean de amas de casa, de madres de familia, gente de bajos recursos Nosotros hacemos para cada uno un plan de acuerdo a sus necesidades Oye, maravilloso, pues ¿qué más quieren? ¿Qué están esperando? Llamen al número que está en pantalla o visiten la página web www.belleza4u.com Me sentía triste, decepcionada Es un dolor de cabeza estudiar una carrera y quedar endeudado Por la situación económica que estamos atravesando En American Beauty Schools me siento feliz, realizada Te dan esa gran oportunidad en cuanto a la forma de pago Ha sido maravilloso porque tienen el programa de rehabilitación vocacional Entonces es algo que nos ayuda mucho a las personas y más en esta crisis que estamos ahora O sea, quedas totalmente sin deudas y eso es importante Y me gustaron los precios, me gustó el horario flexible, la ubicación Todo eso estaba en mis planes Sacar una carrera técnica en la que brilles, luzcas, te sientas bien, puedas ayudar Y quedar totalmente sin deudas, es maravilloso Esta es una carrera, no es un trabajo Es una carrera que te puede ofrecer mucho más que simplemente esperar un cliente que llegue Para hacer un corte de cabello Es una profesión que te permite explorar tu propia creatividad interna Te permite que tu parte creativa se sienta retada constantemente Te vas a sentir constantemente una persona llena de esa expresión creativa Lo puedes hacer a través de una sesión de fotografía En la cual vas a disfrutar la compañía de profesionales que están ahí para la belleza Y te vas a sentir identificado y cada uno tendrá una rueda Tendrá una razón, tendrá un motivo Y engranados entre todos van a disfrutar una experiencia, la experiencia de la creatividad Pero no vas a poder lograr nada de eso Si no primero, ante todo, te preparas Y ahí en American Beauty Schools Ustedes van a poder disfrutar de esa base fundamental académica Que cada uno de nosotros necesitamos para poder llegar a nuestro crecimiento A nuestro crecimiento de profesional Y recuerda, hazlo Hazlo, porque te vas a divertir a la medida que también estás trabajando Que recuerda, que tampoco vas a trabajar ¿Por qué? Porque estás haciendo exactamente lo que tú quieres hacer Cuando uno disfruta lo que uno quiere Bueno, ya no trabaja ningún otro día en tu vida En American Beauty School tenemos 5 carreras que puedes elegir 1. Técnico full especialista 2. Cosmetología 3. Técnico en maquillaje 4. Técnico especialista en uñas Y 5. Técnico especialista en facial Cualquiera que puedas elegir, estoy segura que te llevará al éxito Así que ya sabes lo que tienes que hacer Llama al número que ves en pantalla o visita la página web www.belleza4you.com En American Beauty School encontré la atención personalizada Me dan la confianza Y me dan muchas posibilidades para sentirme segura yo Y así estar súper contenta Porque eso es lo que quiero, estar contenta y sentirme segura Esta es mi oportunidad Así que aprovecho Desde que tengo 13 años soy peluquera Y no dejo de estudiar Porque siempre la tecnología sigue, sigue, sigue Y no puedo quedarme atrás Disfruto lo que hago Tengo bastante tiempo para mi familia Los horarios son muy flexibles Puedo atender a mi hijo Y lo mejor es que puedo explotar mi talento Porque soy muy creativa Yo soy peluquera, he nacido con mis hijos, los he criado Y eso me ha ayudado a que ellos vean a la escuela En fin, todo, les he dado todo con mi trabajo, con mis manos Me siento muy feliz cuando veo que mis alumnos salen profesionalmente a trabajar Y que les va bien Y que están haciendo todo lo que yo les pude enseñar Que les di lo mejor de mí Los preparo bien para cuando salgan Que no tengan ningún problema de nada Que sepan lo que están haciendo Que eso es lo principal en esta carrera Conocer cada tipo de piel de la persona Y que te guste saber bien Que estás poniéndole a cada persona Y así nunca van a tener ningún rol Nos encontramos ahora con Marlene Cruz Otra de las instructoras de American Beauty School Marlene, platícanos ¿Es cierto que esta es una carrera para todo el mundo? ¿Para todo tipo de edad? Claro, desde los 16 años puedes emprender tu vida Puedes hacer tu futuro ¿Ah sí? Hombres, mujeres, todo el mundo Todo el mundo, no tiene límites Cualquier persona puede venir a hacerse su propia empresa Una vez que tenga un título de cosmetología Y puede trabajar cualquiera de las carreras del campo De la cosmetología Sea piel, cuidado de la piel, las uñas, el cabello Y crear su propia empresa No importa la edad que tengas Hay campo para todo Pueden ser instructores Pueden estar dirigiendo una empresa propia Pueden trabajar para el board de cosmetología Como inspectores que van a los distintos salones Viendo cómo está el funcionamiento Exactamente Para toda esa gente que tiene miedo Que dice No, para el próximo año No, mejor mañana no hay Es que qué tal que me preguntan Ay, qué tal ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? Les diría que no tengan miedo Que formen su futuro Porque es un campo tan amplio Puedes tener tu propia empresa Puedes trabajar para el board de la cosmetología Aunque tengas una edad que tú pienses Ya no puedo estar en un salón de pie tantas horas No, no hay por qué temerle Esa gente mayor que piensa que por ser mayor Ya no va a ser respetada en esta carrera ¿Qué les dirías? Claro, siempre el respeto Pueden ser instructores Pueden tener un spa médico Pueden tener un spa de belleza Que además le da la experiencia, ¿no? Exacto Claro Exacto El campo es grandísimo Y no tiene fin No tiene límites Pues muchas gracias, Marlene De nada No es solamente el mundo del cabello También hay el mundo de lo espacial El órgano más grande que tiene el ser humano Lo más importante Sin eso No tenemos nada ¿Verdad? Así que American Beauty Schools Te ofrece El nivel académico necesario Deseado Para poder entonces desarrollarte En ese excitante mundo De La comética De la piel Si te preguntas ¿Cuáles son los beneficios De estudiar esta carrera? Pues es muy sencillo Sin importar Cómo ha sido la crisis Las recesiones económicas Todos en algún momento Requerimos de los servicios De los profesionales De la belleza Desde un corte de cabello Uñas Un facial Las oportunidades Y los empleos En la industria Son extensos Y pues para nadie Es un secreto Que a todos Nos encanta vernos bien Y bueno Nos encontramos con Marisa Fernández Cosmetóloga En el American Beauty School ¿Cómo estás Marisa? Muy bien Muchas gracias Marisa Por ahí también he escuchado Que al estudiar En American Beauty Schools Después cuando ya estás preparado Ellos te dan asistencia Para conseguir incluso empleo Porque ya estás preparado Que hagas todo el curso Y ya estés Listo Estás dando la licencia Listo El colegio Te manda Y te buscas Te da oportunidades Para lugares Para buscar empleo Y que puedas trabajar Ya sea un spa Ya sea en una peluquería Ya sea en la televisión Ellos te pueden orientar Bueno ya saben Lo que tienen que hacer Llamen al número Que está en pantalla O visiten la página web www.belleza4u.com En el American Beauty School Te ofrecemos más Que un espacio Para aprender Te damos la oportunidad De expandir tu creatividad Cambiar tu vida Y hacer de este chance Tu propio negocio Sé parte del mundo De la belleza La moda Y hasta el mundo Del espectáculo Dejando tu huella personal Creando y generando estilos Y lo mejor de todo Está al alcance de tu mano Clases personalizadas Con los mejores de la industria Que hoy son posibles Para todo tipo de bolsillo Sin importar Que tan alto o bajo Sea tu crédito El American Beauty School Te ayuda a hacer posible Hoy tu sueño Para que tengas Las herramientas Que necesitas Y tener éxito Prosperidad Y la carrera que deseas Gracias por acompañarme Mi nombre es Tony Stokes Espero verte en el gremio Disfrutando de nuestras etapas Una profesión Que ha transformado Mi vida En los últimos 30 años Espero que haga lo mismo Para ti Así que entusiasmate No lo pienses más Y llama Llama ahora mismo A American Beauty Schools Bueno Espero que en estos minutos Por fin te hayas decidido A sumergirte En el fascinante mundo De la industria De la belleza Por supuesto Con American Beauty Schools Yo soy Tali Duclo Y nos vemos en el estudio Chao Maquillaje American Beauty Schools